Un hombre y su hija una bebé de cinco meses de nacida que la víctima cargaba en brazos, perdieron la vida tras un ataque armado en el municipio de Tulum. En el estado turístico de Quintana Roo en México, el hombre perdió la vida de manera instantánea pero la bebita fue trasladada a un hospital ubicado en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, donde fue ingresada, debido a que presentaba un impacto por arma de fuego en la cabeza. Autoridades municipales y ministeriales de Tulum, acudieron al auxilio e implementaron un fuerte dispositivo policíaco en busca de los responsables del ataque ocurrido en la delegación de Acumel. Servicios periciales se trasladaron al lugar donde sucedieron los hechos y recogieron las evidencias que quedaron en el área, ya que había varios casquillos percutidos, para luego realizar el levantamiento del cuerpo del padre de la bebé que fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense, SEMEFO, o morgue local. De acuerdo con el testimonio de la esposa del sujeto ejecutado, su pareja murió al instante, pero su hija resultó con una lesión de entrada y salida en el ojo izquierdo la cual al final también le costó la vida. De los responsables nada se sabe pues sin importar estar en medio de zonas de turistas, sicarios del crimen organizado han llevado a cabo ejecuciones, en Quintana Roo, así como los estados de Guerrero, Morelos, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa. Más información en el blog del narco.com.